Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Simón Bastida, soy originaria del Distrito Federal. Allí estudié mi primaria en la Escuela María de Hidalgo. Estudié también la secundaria, en la secundaria número 70. Y el bachillerato lo estudié aquí en Tulancingo, en Conalek, Tulancingo. Posteriormente estudio la carrera de Electricidad Electrónica Industrial, como TCU, aquí en la UT, y posteriormente estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Posterior a ello estudio la maestría en Anotecnología. Sí comentarles que desde muy pequeña me llamó la atención la parte de la electricidad, la ciencia, la tecnología, más que nada porque deseaba yo darle respuesta o solución a problemas de electricidad y electrónica de algunos dispositivos de la casa de mis papás. Todo esto dio origen a seguir estudiando y tomar decisiones sobre áreas de ciencia y tecnología, en este caso la carrera de electromecánica que estudié en Conalek y la carrera de electricidad electrónica. A medida que voy estudiando me doy cuenta que todo lo que estoy estudiando le tengo que dar una aplicación y voy dando soluciones a cada cosa que encuentro en mi vida, como son instalaciones eléctricas, reparación de doctores, cómo voy a reparar un equipo, darle un mantenimiento. Todo esto me llevó a incursionarme cada vez más en el área. Todo esto se ha ido aplicando, pero me da un gran orgullo ver que como mujeres indagenses podemos también incursionar en áreas que pues regularmente se pensaba que eran para hombres y en este caso pues me empecé a incursionar, me gustó tanto, me apasioné tanto y que digo yo creo que todas las mujeres podemos llegar a incursionar en estas áreas de ciencia y tecnología, por eso les invito a que ustedes también incursionen en estas áreas, que no les dé temor, que se apasionen también por estas áreas porque son muy bonitas.